35 minutos han pasado a la hora 16 Ya se acomoda Jimena Campisi ¿Estás bien Campisi? Súper Brutal Estamos rodeados de mina, Pablo Faltan los pañuelos No está nada mal igual Faltan los pañuelos Mamita, ¿no? Cuando ves una piba con el pañuelo celeste Uy Qué huevos que hay que tener, ¿no? Una mina grande, bueno, pero una piba es fuerte Sí, sí es fuerte Es tremendo la cantidad de pibas de 14, 13 años que se vieron el día de la lluvia Tremendo Porque aparte el día de la lluvia le dio como más romanticismo a todo Bueno, yo creo que las feministas tenemos mal tomo con el clima ¿Sí? Sí, cada vez que hacemos una... Pero ahora el 28 del 9 es el grito global que es una especie de... Que va a llover Seguramente vaya a llover, sí Ahora feminista, porque viste que cuando nosotros decimos machistas Se ve como algo malo ¿Feminista? Claro, pero no es varonista Machismo es una especie de característica del ser varón Bien Una característica negativa ¿El feminismo no? El feminismo no es hembrista, ¿entendés? Ahí está Por lo general dicen, el machismo es como el feminismo ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no es hembrismo No estamos poniendo una superioridad del haber nacido con el accidente genital De tener una vagina Eso no te hace superior, ¿entendés? Qué buen accidente igual es Es un accidente hermoso Yo estoy muy contenta con mi accidente Igual si me hubiera tocado otro accidente también estaría la chocha Pero bueno, no sé Esperaría ser un... ¿Hay algo que no estás de acuerdo del feminismo? O porque todos tienen opiniones Somos muchas las mujeres ¿Hay algo en específico que digas? ¿Esto lo cambiaría o lo pienso distinto? Bueno, yo lo único que pienso Que todavía es un tema que no se trata en la agenda feminista Pero me parece que ya es hora de que se empiece a tratar Es, por ejemplo, ciertas cuestiones De adentro de las parejas Especialmente como parejas entre mujeres O parejas disidentes Donde veo todavía situaciones de violencia sentimental De celos Viste que estamos reproduciendo situaciones rechotas De parejas heterosexuales Es que no dejan de ser seres humanos Claro, pero viste Es algo que le criticamos mucho al heterosis patriarcado Pero de pronto, hermanas O sea, estás celando Estás maltratando a tu novia Dejate de jorbar Eso me parece que es un tema que todavía no se habla Porque hay otros temas más urgentes Y yo nunca pienso que es demasiado pronto Para visibilizar ciertos lugares de violencia Eso es algo que para mí, ojalá Se pueda empezar a hablar antes Cuestiones, viste, de celos Y de mandatos Y de persecuciones psicológicas Hasta físicas incluso O sea, la verdad es que las he visto Y me generan como Un dolor muy grande Viajaste, nos contabas en la pausa Viajaste, viviste en muchos lados ¿Cómo fue eso? Bueno, en Capital viví en un millón de lugares ¿Por qué de Capital? Le preguntás, ¿de dónde soy? Te dice, de Capital De Capital ¿Por qué pasó por todo el lado? No, boludo, soy de Avellaneda No soy del sur Porque no vivo en Lomas Pero no tiene lo mismo Capital es medio de lo mismo Dios, si vivís Eso es horrible No, no Falta de identidad total No es lo mismo Nueva Pompeya Que Barrio Parque No te enojes Pero me enojes Porque hay falta de identidad en este Capital ¿Dónde naciste? ¿Vos tenés una cosa con eso? En Capital Sí En el hospital En Palermo Ahí está Ahí está Ahí está el huevo, señora Ahí está el huevo Pero boludo, ¿sabes lo que era Palermo hace 35 años? Por eso es que vas ¿Sabes lo que era Palermo hace 35 años? Bueno, Paula A Palermo le da vergüenza decir en Palermo Paula, tampoco sos Borges para andar curazándote con cuchilleros, ¿eh? Hace 35 años Hace 35 años Eras bebé, vos no te acordás de Palermo No pasaba nada en Palermo No, Palermo era otra cosa Era otra cosa Y Cañita no existía, ¿eh? No existía Cañita Pero que vivía por ahí Era como entre el límite Bueno, ahí nací Y después viví por ahí Muchos lugares Belgrano, Palermo Después me fui a La Boca Un montón de años Y ahora estoy en Villa Crespo Ahí conociste, ahí cruzaste Córdoba Fue la primera vez que cruzaste Córdoba No, ya había cruzado A los 16 ya tocaba una banda que quedaba en Villa de Lina Iba a Gira Ahí se hacía Gira No, pero sur bastante Sur bastante Pero ya más como los 19, 20 Sí, oeste también, todo Paula, la cosa mostra Sí ¿Qué es la cosa mostra? Es una banda con la que toqué mucho por el sur Por zona sur, perdón Avellaneda, Quilmes, Bernal ¿Pero cuántas son? Porque yo la verdad que los videos que vi tuyos sos vos sola No, la cosa mostra éramos dos chicas y dos chicos Dos chicos y dos chicas Sí, sí ¿Y qué onda? Brutal, una banda Me encanta el monstruo ¡Monstru! La cosa mostra, sí No, una banda, la verdad que es mi primer proyecto ¿Pero hay algo italiano en eso? Sí, claro Bueno, me llamo, me fía Claro Bueno, pero yo me llamo a sarro y de italiano no sé No tengo nada Bueno, no, sí Yo tengo mucha... Me gusta la pizza La pizza ¡Ojo! ¿Cómo lo pronunciás? Pizza o pizza Pizza Es como con una peseta Hice un chiste muy guarango y no me salió No, no es caso Este... No, y la pija todavía no me gusta Pero no lo descarto No, no, está muy bien Vamos a abrir, ¿no? Sí, sí, estamos bien Con faina Con faina No, no hay nada que ver Me gusta más con ancho ¡Uh! Qué jorobado Este... No, sí, tenía mucha identidad italiana y tenía mucho de canzoneta también Habíamos probado mucho una fusión de punk, música garage, canzoneta napolitana, viste Era una mezcla interesante, medio swing también, había de todo Linda banda Estamos escuchando, es re lindo Ah, sí, qué bueno Yo quiero que toque en vivo, ¿eh? Yo también ¿Cómo es? ¿Hay que armar? ¿Qué vos? Gracias ¿Hay que armar? Armamos No, no, no Sí, mirá, una vez al año Salimos de las catacumbas y tocamos, así que... Bien Bueno, vamos a escuchar a Paula Mafia ¿Qué es lo que trajiste? Cuatro Venezolano Esa guitarrita Cuatro Venezolano, ¿así se llama? Sí, 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 es el nombre formal Ukelele, ¿cómo se dice? Cuatro Venezolano Ukelele es... Lo que pasa es que del cabaco, cabaquiño portugués que llega a Hawái Se forma el, este, el kelele Es decir, creo, pulga saltarina, me corregirá Una persona que sepa mejor Y el cuatro debe tener también una cuestión de herencia parecida De un instrumento de cuatro cuerdas, posiblemente también de piratas Cuatro cuerdas Cuatro cuerdas Cuatro cuerdas Un, dos, tres, cuatro, el cuatro ¿Doremi? Este particularmente se afina un tono arriba Que es un ukelele soprano Siendo este acorde Que en el ukelele, por ejemplo, es un do, acá es un re Es un tonito más A la mierda, che Yo no sé tocar la guitarra Siempre me hubiese gustado aprender a tocar la guitarra ¿Sabes cómo levantarías? Pará, ¿por qué todos lo vemos en relación de la conquista? Y sí Eso, eso Pero está bien, está mal pensar en la conquista Eso garpa también, esa postura garpa también Aparte Pero no sé si lo piensas No, boluda, no, y si no hubiera aprendido Igual está bien pensar en la conquista Porque tiene algo malo Pero no todo es por la conquista No, todo no Bueno, hay algo que no ¿Cómo te llamas, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Estoy? ¿Pantalón? ¿Alzón? Bueno, el celular No, también También Bueno Paula Mafía Con su 4 venezolano Que no es un lateral por derecha de la vinotinto Es un instrumento Mi corazón licántropo Se empaña de luna llena Va derecho a la trampa Lo tengo que ahogar Y escarbar con el hocico Arrancarlo de un mordisco Es por su propio Bien No entiende Lo ingenuo No es bien Valorado en el amor Cosas que hablan de otras cosas Un teatro Demoníaco Mi mente se abalanza sobre un libro Con la ferocidad de un animal herido Ahí Para saciar a las demandas de la existencia Y sueño que me monto a mi caballo Para traerte rendida en mi regazo Ay, nena, agárrate que vamos a cabal, cabal, cabal Quisiera ser Júpiter enorme y accesible Sentirme más cercana a los encantos de una imagen Que al rigor de una palabra Criatura despiadada Gozar el son Mérito mayor Dice que te sorprenden los monstruos También llorando cuando se van a dormir con el estómago vacío No voy a perderte de esta manera No será solo un botín de primavera Ahí Vamos a brindar por los nudos desatados Y mi corazón que aúlla por su auxilio Aprenderá a no hacer más lío Ahí Si en vez de enamorarse tan solo buscará Con quien conspirar ¡Bravo! ¡Vamos! Tiene una voz que es imposible Dejar de prestar atención Es como cuando viene Federico Sarabia ¿Qué es? ¿Diputado? No, ya no Bueno, no importa El profe Fue titular del Consejo Económico Social Bueno, algo No importa No podés dejar de prestarle atención Paula Mafia, con doble F Como un feminismo recargado ¿Te quedás un ratito más? Seguro, seguro Debe ser profesora de canto ¿Viste? ¿Pagaba uno con diez o no? Está muy bien Bueno, y como más o menos Con las predicciones ¿Sabés cómo va a terminar el partido hoy? No, si no, no estaría tan preocupado Es que en realidad me preocupa más Cuando lo que quiero es que pierda otro Porque si quiero que gane mi equipo de última Ya sé que no va a pasar Pero si quiero que pierda otro ahí Yo me preocupo más por el mal de los demás Debo haber una palabra en ruso O en alemán para eso Si es en ruso voy a tardar La palabra Si es en ruso te juro que voy a tardar ¿Cuánto estuve en Rusia? 50 días Y aprendí 5 palabras Nada Pero el otro día Me sentí cheto Fui a una iglesia Sí, tengo profe de tenis Profe de tenis Fui a una iglesia rusa en San Telmo Y entré Viste que es hermosa La que está frente al parque Exacto Frente al parque Lezama Sobre Brasil Y fui con el gallego Un compañero de laburo El productor de fútbol al horno Y se acerca y le pregunta Sobre estamos queriendo alquilar una No importa Le pregunta al tipo de la iglesia Claro Al tipo de la iglesia le pregunta No conoce el dueño del galpón de acá al lado ¿Qué irán a hacer? ¿Qué miedo me da? Una pavada Trata No, boluda Vamos a poner un estudio de televisión ¿En la iglesia? No, boluda Al lado Y le digo Es pasiva Y me miró el tipo Gracias Le dije Gracias Y el tipo se quedó ¿Se ve que saber tres palabras en ruso? Es pasiva Hay que ir a bailar los boliches ruso Ese es un buen lugar ¿Qué boliche? Ahí podemos llegar a conquistar Chacarita Si sabés tres, cuatro palabras Es como ir a maluco de leza Y saber A maluco Segundo feira Tercera feira O sea, hasta ahí podemos llegar ¿No? Buen día Un poquillo de portugués, ¿no? Obligado Obligado Bueno, Paula ¿A dónde te vemos? Bueno, toco, la verdad Soy un... ¿Tocás seguido? Estoy explotada Toco dos o tres veces por semana Seguro Yo creo que la invitación más fuerte Que les puedo hacer Es el día sábado 29 de septiembre Que voy a estar tocando En un espacio amigo muy querido Que se llama Teatro Mandril Junto a Flopa Lestani Y Rosario Blefari Que son dos autoras Que quiero muchísimo Al día siguiente nomás Voy a estar con otro de mis proyectos Que se llama Las Taradas Tocando en el Conex En el festival de Radio Futurock Así que... Igual en las redes lo promocionás Of course Twitter, Facebook, Instagram Wherever Ahí estoy También pueden escuchar mi música online ¿Harías reggaetón con tu voz? Tan dulce Hago cumbia Porque me parece como más melódico Y más cantable Con Las Taradas hacemos cumbia Cumbia tradicional, colombiana ¿Estás para hacerte una cumbia Con el cuatro venezolano? No, no, no Pero nada Voy a hacer una canción lastimosa De las que me gustan a mí Este... Pero... ¿Hay algo de sufrimiento en Paula? Obvio Sí, claro Es que la conexión con la música Hay como una... Es sufridita Es como la conexión Con la psicología Es como el que empieza a hacer música Y como que empieza a hacer música Para sacar... Sí, sí Hay algo... ¿Cuál fue tu... Tu... Cerrar los ojos Cuando eras chica Tú, tú... No, no La existencia Es una existencia Ah, eso La existencia Es el... Ah, la vida La angst Existencialita Me imagino que sos de la escuela mía Con chacarita de los... Ay, ¿cómo estás feliz? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? No El que responde feliz ¿Qué? Bárbaro Brutal Claro Pero tenés esa cosa todavía Tenés ese... Bueno, es... Neurosis se llama Pero... Neurosis latina La militante de la neurosis Sí, sí Por lo menos me hago cargo Y es como Esto es mi neurosis Esto es esta persona ¿Viste? Como esto... Me corresponde Perdón, te pido disculpas por esto Es mi neurosis Claro Esto es... Acá, escucha La mandás a descansar Sí, sí Porque no... Para mí, digo Sea... Sea... Cuidadoce con el prójimo No le tire la neurosis Al otro ¿Viste? Claro Y tirás mucho de tu neurosis A la música Sí, pero la tiro Para mí es un ritual ¿Entendés? Hay algo además de la descarga física Que para mí es subirme Bueno, vos estuviste en el show Es como... Salto, me muevo Soy como un oso arriba del escenario ¿Te preocupaba lo que veías? No, no Me volví loca Vos estabas con ojos cerrados No, no Me refiero ¿Podías ver? Sí O sea, en un lugar tan grande Con unas luces tan poderosas Veía el primer gran cúmulo de gente Y después veía una masa morfa Claro, porque estuvo en grú tocando con la carmes redonda Sí, exacto Ahí está, porque yo digo ricotera Y había mucha gente No sé, en grú habría como no sé Dos mil personas Dos mil personas Sí Y yo siempre digo ¿Prestarán atención a si te están prestando atención? Había Los que están arriba Lo primero que vi fue Yo salí con el pañuelo verde En un show tradicionalmente masculino y masculinista ¿Entendés? Y dije, bueno, acá me van a comer cruda Pero yo no puedo, no va a ser esto ¿Viste? Como... Y salí de pronto un par de pebas Y ahí me lo trajiste el pañuelo No, lo tengo en la mochila Bueno, no importa No importa, está Más vale, sí, 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 claro Sí, yo me lo compré Este... Me lo compré y me lo puse en el cuello el día de la lluvia Hermoso Sí, sí Se lo compró a un muchacho que vendía el verde, el celeste Sí, acá abajo Era un mercenario Un mercenario total La aposta yo no me canso de recomendarlo Pero si van a algunos de los actos que organizan las chicas de la campaña del aborto La aposta es comprárselos a ellas, que lo venden barato Son los originales y lo usan para financiar los shows Si no, digo... Yo porque quería tenerlo Está muy bien Para así se lo compré al mercenario este Está bien Pero después vendía otro rosa que era para los perros No sé Yo quería el verde Después todo lo demás, déjame que lo estudie Claro Déjame que me culte un poco Claro, claro Naranja Primero lo agarraba y después decía A ver, lo quiero leer un poco Y después, bueno, lo dije acá Que es un tema que, lógicamente, estaría bárbaro que se separe Pero hay que entender que Desgraciadamente lo digo Y como católico también lo digo Desgraciadamente Pone mucha plata la iglesia en la educación argentina O sea, pone mucha plata en los colegios Entonces lo que primero tendríamos que ver es cómo va a ser la Argentina Y primero hay que garantizar una educación laica Bueno, ahí está el tema Cuando se pueda garantizar una educación laica Y la iglesia va a poder sustraer Pero también la iglesia cobra mucho dinero de nosotros De nuestros impuestos ¿No? Digo, cada persona bautizada Poniéndose a la alaganza con la iglesia Digo, si hacemos una apostasía masiva Y le decimos a la iglesia Bye, bye Entonces la iglesia se queda sin este recurso Pero ese dinero perfectamente ¿Vos me estás diciendo que me dé de baja de la iglesia? Se puede Se puede Que escupa la hostia Podés escupir la hostia Podés seguir amando a Jesucristo Y comiendo la hostia Solito en la oscuridad Yo estoy separado de la iglesia Está muy bien Estoy en un momento casi protestante Pero la iglesia está separada de vos Siempre estuvo separada de mí Desde aquel manón Con Tai Que está separada de mí la iglesia ¿Qué nos vas a regalar? Mar de caricias Ah, bueno Ya es un montón Es neurótica y acaricia Podría vivir con nosotros, chaca Bueno, buenas tardes Y gracias por la invitación No, por favor Debería aprender a tejer Debería conocer Los secretos de los que saben esperar El oficio de quienes traman De los que apuñalan por la espalda Pero yo no tengo tiempo Yo no tengo llanto Mi canto es la distensión del alma La inquietud y la eterna constancia La noble persecución del placer Un mar de caricias Un mar de caricias Un mar de caricias Uh, 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 oh, uh, 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 uh-uh, uh, 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 uh De caricias un Uy, debería aprender a tejer Debería aprender a perder el tiempo Debería aprender a crear algo y abandonarlo Debería aprender a crear algo y abandonarlo Debería aprender a perder ¡Uy, me encantas a su vida! Debería aprender a perder Tremendo Claro, no, pero es todo, ¿no? Es básicamente lo que vengo gastando plata con el psicólogo hace cuatro años, ¿no? Perdés, perdés No, no, pero es tremendo La de partidos de fútbol que reviví con el psicólogo Mamita Bueno, Mercau, gracias por haber venido hoy Una maravilla, no, gracias por esto A vos Estás enamorado, Mercau, de la vida, ¿puede ser? De la vida, sí Estás en un gran momento, Mercau Igual guarda, que cuando te dice estás en un gran momento ¿Qué pasa? No, vos me das miedo Cuando te dice estás en un gran momento ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Voy a decir que hay algo escondido detrás del gran momento? Siempre hay algo escondido ¿Estás malo? ¿Me ves, Campici? No, estás en un buen momento, Mercau Hoy estuvimos desayunando en mi casa Llegó tarde Té de manzanilla El té negro Son analgésicos por naturaleza Mi viejo diría el té zampo Pero es un chiste muy, viste, muy El té zampo Bueno, Paula, un placer, ¿eh? El placer es mío, muchas gracias A ver cuándo nos visitás nuevamente Hablemos Paula de Palermo Vamos a que reniegue Está Jenny from the block y está Paula de Palermo Exactamente Arroba Paula Mafia Con doble F y sin tilde Porque bueno, somos yankees Pero va, ponele tilde A ver qué pasa